Le esperaré ya a su manera, le esperaré ya aunque me duela Pero no puedo verle llorar, la vida se me va Y ya en el medante irá a doler, para su herida yo poder sanar No quiero amarla con vida, quiero amarla en libertad Y adiós yo estoy viviendo, que en cambio ya está dura realidad Vente aquí, que yo te entregaré, este amor que yo te desatí Vente aquí, desata la pasión, la locura que sirve por mí Vente aquí, que yo te entregaré, este amor que pertenece a ti Vente aquí, desata la pasión, la locura que sirve por mí No aguantaré más esta espera No aguantaré no tenerte a mi vera Porque me duele este sin vivir, de no tenerte aquí, no poder compartir La esencia de tu amor que me entregaste, solo, solo para mí No quiero amarla con vida, quiero amarla en libertad Y adiós yo estoy viviendo, que calme en esta dura realidad Vente aquí, que yo te entregaré, este amor que pertenece a ti Vente aquí, desata la pasión, la locura que sirve por mí Vente aquí, que yo te entregaré, este amor que pertenece a ti Vente aquí, vente aquí, desata la pasión, la locura que sirve por mí Vente aquí, vente aquí, desata la pasión, la locura que sirve por mí